Muy buenas noches, bienvenidos a ¿Qué importa? y a nuestro nuevo foro, Estaca, ¿qué información nos tienes? ¿Cómo les va? ¿Qué pasó, mi querida Sofía? Querido público, la senadora Lucía Trasvina es una mujer valiente que no le tiene miedo a los animales y no me refiero a sus compañeros senadores. Lo que pasa es que la senadora le hace a la tauromaquia. Miren nada más este bello, plástico y tauromaquico momento de la acogida. Adelante. Pásame el compótico. Lo voy a intentar. ¡Eso! ¡Qué revolcada! ¡Qué bárbaro! ¡Qué peo, qué peo! Y bueno, si a usted como a nosotros le dio mucha risa lo que acaba de ver, Lucía Trasviña tiene un mensaje por grosero, por reírse, mire. Sátrapas, ratas, entre lucidos y lurios, así se los digo y se los sostengo, y no les tengo miedo, cabrones. Ok, gracias, gracias señora, qué bonito. A cuantos de nosotros nos habla, oye, qué barbaridad. Exacto. Bueno, una buena acogida se agradece, sea como sea, ¿no? También hay que reconocerlo. Tienes toda la razón. Pero bueno, la senadora y Shakira tienen mucho en común. Las dos sintieron en algún momento el castigo de los cuernotes, ¿no? Por eso están tan enojadas. Qué feo, pero ¿sabes qué? Algo me dice que ahora le gusta un poquito menos la tauromaquia. Yo sospecho. Y ¿sabes qué? Como la senadora es morenista, pues ya le echó la culpa a Calderón de haber manipulado al toro para desprestigiarla y cornarla, ¿no? ¿Sabes? Esto me da una idea para un programa llamado Cuando los políticos atacan a los animales. Promete rating, ¿eh? Suena bien, suena bien. Oye, pero ¿no es más feo cuando los políticos atacan a la población con malas decisiones y esas cosas? Ese sí sería un buen programa, pero... Eso es la vida real. A mí me gustaría ver... ¿No te gustaría ver, mi querida Sofía, este mismo video, pero narrado por el joven Murrieta? Perdón, Murrieta, ¿no? Acá en onda tauromaquia de la de antes. Estaría bonito. Sin duda habrá a quien se le antoje ver eso. Bueno, y para todos los que critican a Laifa, aquí les tenemos algo que los va a hacer callar como momias. Porque artistas de la talla internacional recomiendan este gran aeropuerto. Mira nada más, estaca, mira nada más. ¿Quién nos invita a disfrutar de esta magna obra? Adelante. A ver. Hola, hola, ¿qué tal? Qué sorpresa que nos estén visitando aquí en el aeropuerto. Muchísimas gracias por su elección. ¿Con quién tenemos el gusto? Bueno, soy Sabina Sabro, venimos del Estado de México, él es mi esposo, y la verdad siempre elegimos este aeropuerto, porque nos encanta. Ya habíamos venido. Sí, ya habíamos venido. En serio, cuéntanos, ¿cómo fue su primera experiencia? Bueno, a mí me encantó, o sea, se ve bien moderno, o sea, aparte está calentito, o sea, tiene aire, ¿no?, acondicionado. Me gustan todos los baños, o sea, todo, todo, todo lo que es así lo del aeropuerto, o sea, me encantó. Por eso siempre que viajamos lo elegimos. ¿A dónde fue tu primer viaje? Fue a Monterrey, ¿no? Sí, a Monterrey. ¿Y qué tal la experiencia del pasajero? Muy bien, muy bien, la verdad, muy bien. Y ahora que repiten esta segunda ocasión, ¿a dónde viajan? Ahora vamos a Guadalajara, y bueno, yo me voy a operar allá a Guadalajara. ¿Ya, si me nace otra vez? No, yo quiero viajar por el iPhone. Perfecto. Por último, ¿qué consejo les daría a todas las personas que nos observan, y sobre todo, bueno, que puedan tener la recomendación de un artista? ¿Qué consejo sobre el aeropuerto? Claro, claro. Pues que el aeropuerto está muy lindo, que a veces han salido, yo sé que han salido noticias malas sobre el aeropuerto y nada que ver, o sea, no sé de dónde sacan todo eso, si es para perjudicar o qué, pero la verdad, o sea, el aeropuerto está muy moderno, y aparte, bueno, hay poquita gente, entonces está bueno, porque uno se siente cómodo, no puede ser a la hora justa, que no hay problema, y nada, me encantó, me encantó. Sí, vengan con tiempo para que lo conozcan, está lindo. Qué padre, qué padre, ¿a poco no lo viste, Sofía? Natural, espontáneo, nada posado, o sea, se ve que le sale del alma, o tú qué opinas, la verdad, sí, ¿no? Pues sí, además, si Sabrina y sus dos amigas recomiendan el aeropuerto, pues la recomendación vale por tres, ¿qué te digo? Es digno para el pueblo mexicano, ¿no? ¿Sabes qué? A mí sí me gustó esa parte que enlistó todas las cosas buenas del AIFA, como que está calientito, y que hay baños, y que no hay gente. Y que no hay gente. Y nada más. Ahora, yo creo que van seguido porque les gusta disfrutar precisamente de un cafecito en total silencio, sin ruidos, ni aviones, ni nada que los interrumpa. Está bien padre para eso, para la meditación. No, Estaca, lo que pasa es que les gusta ir ahí porque ya tienen amiguitos. O sea, se hicieron amigos de los perritos callejeros que viven en las pistas de aterrizaje desiertas. Es que, no sé si se acuerdan, hace poquito no podían aterrizar porque había perros en la pista. Un aeropuerto de gran nivel. Ahora, Chance, y lo que están es checando la locación para hacer una de sus películas, esas 3X que hacen. Digo, al fin, ahí pueden grabar en total privacidad porque no hay nadie nunca. Además, si Sabrina ya usó el aeropuerto dos veces, pues ya valió la pena los millones que costó construirlo, ¿no? ¿A poco no te sientes bien de haber pagado tus impuestos para que construyeran eso, para que fueran Sabrina, su esposo y sus dos amigas? Ahora, lo chistoso es que Sabrina y su esposo no sabían que en el iPad había abuelos. Ellos nomás fueron a ver si había tlayudas de esas ricas que anunciaban luego, ¿no? Ahora, algo muy interesante. Dijo que le gustaron mucho los baños. Eso quiere decir que como aeropuerto es un buen inodoro el iPad. Muy bueno, sí. Cosa que no se puede decir del aeropuerto internacional porque ese huele a baño cuando llegues. Pero bueno, el visto bueno de Sabrina es lo único que importa aquí. La certificación internacional de las autoridades aeronáuticas, esa que a Sabrina le gustó y ya con eso podemos estar contentos. A Sabrina y a las gemelas, eso vale por mucho. Bueno, muchos nos tiraron a locos cuando decíamos que el final estaba ya cerca y que los marcianos extraterrestres de otro planeta estaban por llegar, pero sucesos recientes le han dado la razón a nuestro charlatán de cabecera y único humano con la verdad absoluta, Jaime Cosmausán. Ayúdenme a darle la bienvenida, por favor. Don Jaime, bienvenido a este nuevo foro. Qué gusto tenerlo aquí. Y no sabe qué gusto me dio que usted tiene la boca llena, pero llena absolutamente en esta ocasión de razón y la invasión extraterrestre ha comenzado ya. ¿Cómo se siente? Es correcto, Sofía. Estoy muy contento, la verdad, de que ahora sí ya llegaron los marcianos y miren, mis queridos perrículas, les voy a decir, desde hace décadas vengo anunciándoles que ya llegó la invasión alienígena y ahora sí, tengo la razón y traigo pruebas, fíjense. La primera prueba que traigo es este video, miren. Aquí está, es irrefutable. Disfrútenme. Esto es en los cielos de Canadá. Ahí está. ¿Qué es eso? ¿Qué hubo? Eso tiene que ser una nave madriza a fuerza. Ahí podemos ver a todos los extraterrestres que están llegando a invadir el planeta. Podemos ver este peligroso objeto lleno, lleno y embarrado de mectoplasma que cruza los cielos del norte de los Estados Unidos, también conocido como Canadá, aunque en realidad Canadá no es un país, es el patio de adelante de los Estados Unidos, así como ustedes son el trasero. Oye, 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 ¿qué pasó, Jaime? No se meta con los mexicanos. A mí se me hace que son puras jaladas de prepucio venusino, la net. Yo no creo en eso. ¿Cómo eres incrédula? Me cae terrícola. Estás casada con el otro güey que tampoco cree en nada, ¿va? Muy sensatos somos, así nos dicen. Lo que pasa es que toda esa gente que anda diciendo que esto no es cierto votó por Morena. No tiene la menor idea de nada. Es el problema. Ok, don Jaime, bueno, ya no se esponje, ya no se esponje que se le va a caer el pelo, pero bueno, mira, no debe de dudar y no debemos de dudar en usted. Así que llénele la boca a todos los incrédulos con un bucaque del saber, miren. A ver. Ya ves, sí se me cayó el pelo por bander y esas cosas. ¿Qué tal? Esta es peluca, me lo puedo volver a poner. ¿Qué tal? Bueno, mira, perrícula, lo de Canadá fue una cosa, pero no fue una cosa aislada porque los extraterrestres marcianos alienígenas de otros planetas también querían ver galos. Así que se fueron a Francia. Mira, estos son los cielos de París. Ahí está París, vean ustedes. Fíjate, ahí se vio esto que innegablemente pues es algo ingresando a la atmósfera. Yo digo que es una nave intergaláctica. Eso ocurrió en Toulouse, allá en donde comen los hostiones que había en Toulouse antes y que siga viendo. Oiga, Jaime, ¿pero estás seguro que son naves espaciales? Porque luego usted se da unos tipazos de piedra lunar y anda bien loco y dice muchas mentiras y quiere ver galaxias y no sé qué. Claro, claro que estoy seguro, Sofía. Por favor, estoy seguro y no solamente yo, también los gringos están seguros de que la invasión alienígena ha comenzado. Tanto así que derribaron algunos de estos objetos y los enseñaron a estos aliens. Vamos a ver, aquí están las pruebas y los que estamos... Miren, derribaron un objeto en Estados Unidos. Ahí está. Ahí está el objeto y ahí está un objeto que le dispara y lo baja y lo tira y los mata. Ahí está, volando en pedazos. Oye, así nada más. Ni siquiera vieron si les querían hacer esas pruebitas esas astrales o cómo se llama. ¿De los que llegan y les introducen sus ondas en algún orificio del cuerpo, dices? Esas decía yo, yo pensaba que los gringos gustaban de esas pruebitas. Qué manchados, o sea que los derribaron así nada más con el ovni sin saber qué tal, sin saber si venían por pata y navidad o por la maestra del vestero. ¿Qué onda? Así nada más. Puede ser, pero mira, no solamente los derribaron, también se quedaron con los restos. Se los llevaron al área 69 que está detrás así de la otra, de la 51. Pero bueno, aquí está la prueba irreputable de que así sucedió. Mira. Ahí llevan el ovni. Fíjate, ahí va en el camión. OVNI. Ah, no, pues guau. Qué árbaro, don Jaime. Tiene razón. Ya me convenció. Estas pruebas son irrefutables y las hicieran los fiscales en el juicio de García Luna. Pero díganos, ¿qué piensa que va a ocurrir ahora? Pues mira, yo la verdad creo que la guerra es inminente y ya nos cargó la de ET. Así que dedíquense a drogarse y a tener sexo descontrolado y sin protección porque el mundo se va a acabar. Y eso me recuerda que ya me tengo que ir porque hoy me toca beso de Stephen Hawking. O sea, en el agujero negro. Bueno, ice vidrios, ¿eh? Me voy a gozar a otro lado. ¡Hasta luego, Don Jaime! Pues ya escucharon los consejos de Don Jaime. Así que ustedes sabrán en qué momento quieren empezar. Hacerle caso el cámara 3 ya está ahí. Bueno, la mujer que vino de las Pleiades a enseñarnos su toalla galáctica, o sea, paticrismas, se encuentra recluida en la casa de los famosos y a pesar de estar aislada, ella sigue recibiendo mensajes del exterior. Así que éches unos honguitos y disfrute de esto. ¿Honguitos? a Rey Cropero porque nuevamente me siguen enviando mensajes mentales desde afuera que lo necesitan allá porque él necesita arreglar asuntos. Pati, ¿en qué momento le empezaste a decir telepatía a tu esquizofrenia? Ahora, una pregunta, Sofía. Si tiene el don de la telepatía, le podemos decir telepatía y navidad. O sea, eso de las voces místicas de otra dimensión que nos mandan mensajes ha de ser una cuestión muy importante de escuchar. a lo mejor nos mandan cosas importantes para toda la humanidad, cosas como ¿a dónde tiene que ir Rey Grupero? Eso es crucial para la supervivencia de la especie. claro. Es que, ¿sabes qué está acá? Telepatía y navidad es como el modelo austero de Moni Vidente. Es lo mismo, pero sin antena. Estamos ahorrando. La antena esa donde recibe señales Moni. Exacta, esa mera, esa antena. ¿Sabes qué? Habría que ver también si los políticos reciben mensajes telepáticos porque a mí me gustaría recetarles unas de estas, mira. Todos. A ver si les llegó a los políticos, no sé, espero que sí. No se te vaya a salir ahí un vientecito galáctico. Exacto, exacto. Yo la he intentado contactar telepáticamente, pero me manda buzón. A lo mejor estás en modo avión, Patricia, chécalo. A mí me dejen visto, la verdad, pero ¿sabes qué? Yo tengo una tía que manda piolines telepáticos todos los días, también. Los piensa y te aparecen. La neta, la neta, ahí te va un tip, regrupero. Si yo fuera tú, votaría por mí mismo, por el asunto urgente de ya no estar cerca de Pati Crismas. ¿Qué opinas? Correcto. Pero bueno, Telepatía y Navidad no fue la única que recibió complicados mensajes cósmicos en un programa así porque recordemos a otro personaje al que le costó muchísimo traducir a las voces celestiales en algo que entendiera. Le dará cinco puntos a tres habitantes. Tres Adrián, dos al travieso y uno a Omar. Son cinco puntos entre los tres habitantes que tú elijas. Por eso cinco puntos son tres, dos y uno, ¿no? Ah, perdón. Ahí fue cuando Adal se dio cuenta que no podía contar con Jordi porque Jordi no sabe contar. Sí, básicamente. Correcto. Y ese también fue el momento exacto en el que Jordi se dio cuenta de que lo suyo simple y llanamente no son los números y por eso mejor se dedicó a sacar confesiones de crímenes horribles a los famosos. Ya ves que dicen unas cosas en su programa que bruto. Qué bueno está eso, sus confesiones son re buenas. Oye, ¿cómo se nota que a Jordi le hace falta leer su propio libro? ¿Qué hubo le con las matemáticas? Exacto, exacto. Ahora, con esto podemos comprobar que no hace falta una, sino varias reformas educativas y todas se las deben de hacer a Jordi a ver si ya aprende a contar correctamente. Pero bueno, que mandamos un saludo a Jordi. Se te quiere. Y ahora hablemos de Poncho de Negris que es un hombre guapo, alto, fornido y es un visionario que se preocupa por el futuro de la raza humana. Y es por eso que en aras de un mejor porvenir para todos nosotros hizo esta obra altruista. Escuchen. A ver. ¿Quieres que hay 180 millones de espermas congelados por si alguien gusta cuando ya no esté en este planeta para que siga la raza también evolucionando? ¿Eh? En un banco de espermas. Ah, mira. 180 millones, sí. ¿Estás vacunado de COVID? ¿Por mejorar la especie de la raza humana? Ya no pueden estar midiendo unos 50. ¿Estás chingada? Si no te va a quedar de 190 para arriba. Sí, no. Espera, qué bruto. Qué bárbaro. ¿Sabes qué? Por cierto, yo una vez vi una pulquería justo al lado de un banco de esperma y la verdad es que no me animé a probar el curadito de cacahuasca. Oye, pero... Como que me dio... ¿Te dio resquemor? Sí, no quise. Repeluz, vamos a decirle. Repeluz. Oye, pero ya entendí. Pero Poncho es un timador. Ya sé por qué ligaba tanto Poncho. Ya lo entiendo. Llegaba y le decía tengo 180 millones en el banco. Pero de espermatozoides en el banco de espermas, Poncho. Así es. Así nos dejó. Oye, pero qué bueno que los dejó congelados. Ay, por si a alguien se le antoja hacerse un sanduichito o que quede más lechosa su malteada. Ya saben a dónde acudir. Ahora, va mejorando, va mejorando Sofía porque esta vez los dejó en el banco de esperma. La otra vez que hizo esto los dejó en el banco pero de una taquería. Realmente está muy mal. Sí, sí, sí. Qué horror. Oye, pero para usarlos nada más los tienes que dejar descongelar en el lavabo y al otro día con una plumita BIC, mira, así y según me han contado, según me han contado que así funciona. Dijo 180 millones de espermatozoides. Sí. O sea, ya los contaron porque si no una escritora de este programa dice que se ofrece. Sí, sí. Uno por uno. Oye, propongo que para que no se acabe la reserva sustituyamos los casquetes polares por bloques de jugo de poncho de nigris congelado. Me cae que se alcanza. Me cae. Qué bonito. Ahora que ofrece el poncho y se los dejé en un banco de esperma. Yo dejo 200 millones en cada michoacana que voy. Allá al lado del agua de rompope donde están las paletas. Digo, por si gustan, ¿no? Y ahí se mantienen mejor, más congeladitos que el banco de esperma. Y bueno, Diego Saca, perdón, Diego Coca, que es el nuevo técnico de la decepción nacional y ya recibió su primera muestra de cariño por parte de la afición. La bienvenida a Diego Coca al regresar aquí a que importa. ¡Diego Suma Pueco! ¡Diego Suma Pueco! ¡Diego Suma Pueco! ¡Perdón, no salía! Poder hacer tus pagos desde sitio... ¿Te gusta el fútbol, Sofía? ¿Te interesa el fútbol? ¿Quieres hablar de Coca? ¡No, esta cosa! ¡Pero cuéntame! Así es, mi querida Sofitita. Fíjate, la selección mexicana ya tiene un nuevo técnico y es el hombre que hizo bicampeón al Atlas. Nos referimos a Diego Coca que recibió cariño por parte de la afición mexicana, pero no tanto como él hubiera querido. Miren ustedes cómo lo decidieron. ¡Oh! ¡Niño a tu madre, Coca! ¡Qué feo! Se escucha... A ver, pero ¿quién le habrá gritado? ¿El piojo Herrera? ¿Fue? ¿Puede ser? No sé, ¿no? Ni siquiera el piojo Herrera sería tan grosero. Se pidió un minuto de silencio por una cosa seria. ¡Qué gente! Ahora, no es su culpa. Ese hombre que gritó jamás ha podido aguantar un minuto completo en nada. ¡Nunca! En nada. Ahora, hay algo que nada más no me queda claro. ¿Que no Diego Coca era Maradona? ¡No! ¡Exacto! Pues estoy aquí mezclando ideas. Sí, sí, sí. Así le decían. De cariño. También puede ser que el que gritó fue Chicharito, ¿no? Porque se enteró de que Diego Coca tampoco lo va a convocar a la selección. Va a ser horrible. No creo, está acá porque se escuchó claro el gritito y el Chicharito siempre está en la banca bien lejos. O igual le gritó el Tata Martino, ¿no? Ya ves que tiene mucho tiempo libre últimamente. Es cierto, es cierto. Qué bueno que se hicieron cambios de fondo en la selección, ¿no? O sea, la verdad es que pasamos de un técnico argentino a otro técnico argentino. ¡Uy! Ahora sí va súper funcionar el cambio. ¡Qué bárbaro! Pero bueno. ¡Cambios que importan! Y pasando a otro tema que importa, les tenemos una gran pregunta aquí en qué importa. ¿Cómo se llama este negocio? Las opciones son... ¿Restaurante Sushi Ngada? ¿El Mastur Bar? ¿O Autolavado La Cazuela Vieja? ¡Uy! ¡No se vayan! Esto es qué importa. ¡No se vayan! ¡No se vayan! Oigan, agarrar la pistola en lugares públicos puede ser algo placentero, pero también de pronto puede traer consecuencias fatales, como en este caso. Miren. ¡Ahhh! ¡Ahhh! Pero espérame, Sofía, eso no es nada, igualito le pasa con su propia pistola y por eso las paredes de su casa parecen un cuadro de Jackson Pollock. ¡Ahhh! ¡Sí! Es un tipo muy efusivo, vamos a decirle así. Oye, la casa del vecino también como que anda dando ese... el gatazo a un polo acá. ¡Buenas noches! ¡Pirolea por dentro! ¡Adiós! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches!